Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Juan 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Pero en medio de todo eso, a través de cada edad y cada profeta que ha habido, o que aparecería, habrá cierta cantidad de gente predestinada para escuchar ese mensaje, y ellos lo seguirán. Ellos ignoran a las multitudes. Ellos ignoran la crítica del incrédulo. Ellos, ellos, no, discuten con estos. Ellos tienen una cosa que hacer, que es creer, y para obtener todo lo que pueden. Lo despegar, como a Mary, que se ha puesto a los pies de Jesús. Ellos tienen una cosa que hacer. Eso es creer y obtener todo lo que pueden. También, empaparse así como María, quien estaba a los pies de Jesús. Pies de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!